En 2007 se estrenaba una nueva película de Disney, la cual sería su propuesta para un marzo lleno de ciencia ficción y viajes en el tiempo, con Need the Robinsons o La Familia del Futuro, la cual pasó sin pena ni gloria y que ahora podemos verla con ojitos de, en efecto, es cine. Es por ello que hoy viajaremos al futuro. Hola, soy Chucho Calderón para Pixel Atómico y antes de que comience este video los invito a que le den un like, lo compartan con sus amigos en sus redes sociales y se suscriban a este canal. Hoy veremos 37 datos que debes conocer de La Familia del Futuro. ¡Comenzamos! 1. Toda la gran historia sobre esta extravagante familia comenzó en 1990, cuando el escritor, ilustrador y cineasta William Joyce, más conocido por ser parte del equipo de diseño conceptual de producciones como Toy Story o por darle vida a la historia del origen de los guardianes, decidió escribir e ilustrar el libro a David Wilbur Robinson, o Un día con Wilbur Robinson en español, basado en su peculiar familia. Tomando como referencia los recuerdos de su infancia, su hermana que hablaba mucho de su novio por teléfono, su abuelo que constantemente perdía sus dientes y su casa llena de ranas y renacuajos. ¿Le suena algo familiar? ¿Coincidencia? No lo creo. 2. En este peculiar cuento observamos como Luis visita a su amigo Wilbur y le ayuda a encontrar los dientes de su abuelo, por lo que en esta travesía conocerá a sus tíos, primos, hermanas, los dinosaurios que hay en su piscina y su abuelo obsesionado con sus ranas cantantes que habitan por toda la casa. 3. Pero no fue hasta finales del 2002 cuando el guionista y director Steven J. Anderson estaba terminando de supervisar Tierra de Osos cuando recibió la propuesta de dirigir su primera película, A Day With Wilbur Robinson. Este aceptó pues tuvo una conexión instantánea con el protagonista, ya que Anderson también fue adoptado y se cuestionaba de dónde venía y quién era su madre. 4. Anderson trabajó al lado de William Joyce como productor ejecutivo para mantener la frescura de sus ilustraciones, por lo que Joyce decidió irse por un estilo parecido al de su último proyecto, Robots The Blue Sky, tomando de ejemplo el estilo retro e influenciado por el diseño arquitectónico de los años 40. Además, el diseño CGI fue inspirado en películas como Los Increíbles y Peter Pan. 5. Es por ello que este es el segundo largometraje realizado por computadora de The Walt Disney Company mediante el nombre Disney Digital 3D. Podría ser la primera, pero ese título se lo lleva Chicken Little, gracias a que la compañía decidió dejar de realizar películas de animación tradicional después del rotundo fracaso de Vacas Vaqueras. 6. Aunque la película estaba planeada estrenarse en 2006, esta se retrasó hasta un año más tarde, pues mientras estaba en producción, The Walt Disney Company adquirió Pixar y por ende John Lasseter se convertiría en el director creativo tanto de Pixar como de Walt Disney Animation Studios. Así que Lasseter un día pidió un cambio en los diseños de los personajes, pues decía que el villano, el hombre del sombrero, no era aterrador o amenazante. Y bueno, 10 meses después, el 60% de la película había sido desechada y rehecha, el villano tenía un compañero, la película ahora tenía dinosaurios y un final diferente. 7. El villano, de nombre Mortimer Clinch, fue el que más sufrió de cambios, ya que este era solo un inventor rival de Cornelius Robinson en el futuro y solo quería arruinar la vida de este con fin de ser más exitoso que él. Si bien Lasseter tuvo que ver en esta situación, también se lo debemos a una reunión de creatividad, donde se preguntaban lo gracioso que sería que el compañero de cuarto de Lewis fuese la misma que en un futuro le aborrece. 8. Si bien hemos visto esta dualidad de colores y movimientos dependiendo del lugar o situación, como en el cadáver de la novia que juega con el color entre la vida y la muerte, en esta película no es la excepción, ya que se juega con el movimiento de los personajes. La producción de esta película se inspiró en los animadores de Warner, Chuck Jones y Bob Clampett, animadores de Looney Tunes. Y Zed nos ofreció tanto la animación estilo Disney como la de los Looney Tunes. Es por ello que podemos observar cómo los personajes actuales, o más bien del pasado, Lewis o el pequeño Goop, llegan a tener un tipo de performance suave. En cambio, en el futuro, los Robinson son personajes más al estilo de los Looney Tunes, por la forma y amplitud en la que se mueven. En este futuro no hay reglas, todos son impulsivos e invadirán tu espacio personal. 9. De igual manera, la inspiración para el futuro de nombre Todayland, sí, es un claro homenaje a la atracción Tomorrowland de Disney. Fue inspirada en la idea de un iPod en lugar de un futuro metálico. Según los animadores, los productos Apple son mucho material similar a gel, mucho vidrio y estuco suave. Por ello, se crearon las buses suaves, felices e hinchadas con un cielo azul lleno de burbujas. 10. Una técnica especial que utilizaron para animar fue la oclusión, la cual se trata de crear sombras basadas en la proximidad de un objeto a otro. Esto con el fin de evitar una sensación de brillo en la animación y darle esa capita extra de credibilidad a los personajes. 11. Al momento de la creación de estos simpáticos personajes, se tomó a consideración la fisionomía de Jim Carrey como el hombre del sombrero y de hecho se le ofreció originalmente, pero tuvo que rechazarlo para protagonizar The Number 23. Sin embargo, desde el comienzo, el director Steven J. Anderson había realizado la voz del personaje para las pruebas de diseño, por lo que al final, y gracias a que todos ya lo asociaban con esa voz, Anderson prestó su voz para este singular personaje. 12. De igual manera, el hecho de que participara Tom Selleck como Cornelius Robinson no es casualidad, pues era un chiste interno que el padre se pareciera a este actor, así que para obtener los derechos para su imagen decidieron ofrecerle el papel, pensando en que sería una meta extraña. Cornelius no se parece a él, pero se parece a él. Tom Selleck creyó que era gracioso y aceptó. 13. ¿Y por qué la broma era con Tom Selleck? La mayoría del equipo creció viendo Magnum P.I., una serie ochentera protagonizada por Selleck que trataba de un investigador privado que vivía en Hawái. 14. Eso sí, en diversas partes del mundo se cambió el chiste de Selleck por otras personalidades reconocidas. En Latinoamérica es José Luis Rodríguez el Puma. En España es el cantante Rafael. En Alemania es el locutor y animador de radio y televisión alemán Thomas Gottschalk. Y en Italia es el presentador de Art Attack Giovanni Musiaccia. 15. Cabe mencionar que todos participaron en darle vida a Cornelius, a excepción de Rafael, ya que éste participó en el doblaje del padre de familia alérgico a la crema de maní que pensaba adoptar a Luis. 16. Otra de las participaciones importantes dentro de esta cinta es la del actor Ethan Sandler, quien prestó su voz para los personajes Thor 15, Doris, el tío Fritz, la tía Petunia, el tío Dimitri, el tío Spike, el primo Laszlo y el CEO de Invenco. 17. Y hablando del cadáver de la novia, hay algo más en común y es que Danny Elfman realizó la banda sonora de esta película, mostrándonos su adaptabilidad a cualquier narrativa y formando equipo con varios músicos como Rufus Rangright, Jamie Colum, Rob Thomas y la banda The All American Rejects. 18. Por su parte, en Latinoamérica se doblaron las canciones para ser interpretadas por Raúl Carvalleda, conocido por ser la voz del príncipe Edward en Encantada, o el intérprete de las canciones de Laboratorio de Dexter, Roger Hudson, quien canta la famosa canción de Encantada, ¿Cómo sabrás que la amas? y Sergio Silva, quien es más conocido por su nombre artístico, Silva de Alegría y haber sido parte de la banda de rock Furland. 19. Silva interpretó la canción Little Wonders de Rob Thomas. Cabe mencionar que para esta canción, Rob promociona la película con un video musical con la ambientación de la película y unos cuantos guiños a los personajes principales en su versión humana. 20. Curiosamente, la película tenía planeada de ser un live action, pero debido a que se estaba innovando en el 3D, se optó en darlo todo y esta vez darle una vuelta a los dinosaurios o animales como Chicken Little. Además, tener un poquito más de libertad creativa. 21. Por otra parte, los Jonas Brothers no querían quedarse atrás, pues para diversos promocionales de la película y el álbum oficial del soundtrack, presentaron la canción Kids for the Future, con un video musical que fue estrenado en Disney Channel. 22. De igual manera, para este álbum musical de la familia del futuro, la banda Day Might Be Giants grabó una versión de la canción, There's a Great Big Beautiful Tomorrow, tema principal de dos atracciones de Disney, el Walt Disney Carousel of Progress en el Magic Kingdom of Walt Disney World, anteriormente en Disneyland, e Innovations en Disneyland. 23. Para Japón, la canción principal de la película fue el segundo sencillo de la actriz y cantante japonesa Mitsuki, titulado Hitomi Hiraite, la cual fue presentada en el lanzamiento de la película con un evento especial para fans. 24. Por otra parte, el videojuego de la familia del futuro fue estrenado el 27 de marzo de 2007, a pocos días del estreno oficial del largometraje, siendo este una precuela de lo que se mostraría en pantalla. Fue producido para las consolas PlayStation 2, Xbox 360, Nintendo GameCube, Wii, Game Boy Advance, Nintendo DS y PC. 25. La premisa de este juego es cómo Wilbur debe arreglar las cosas cuando su llegada inicial a la feria de ciencias, causa problemas en el futuro y crea una vertiente distópica con diferentes villanos. 26. Por ende, el protagonista del videojuego es Wilbur, quien es con quien el jugador interactúa y, por su parte, Luis solo hace breves apariciones como Cornelius, enviando una videollamada hacia Wilbur al inicio del juego para mantenerlo fuera de problemas y una breve aparición como niño en la feria de ciencias. 27. Una de las principales antagonistas del videojuego es Lizzie, el personaje que está inspirada en la Merlina Adams de Christina Ricci y que, en el 2037, se ha convertido en líder clandestina de un enjambre de hormigas robóticas que aterrorizan a la ciudad. 28. Eso sin mencionar a otro de los antagonistas, Stanley Pukowski, el chico del volcán, quien termina convirtiéndose en el nuevo jefe de Inbenco y la compañía pasa a convertirse en Magma Industries. Y adivinen si Cornelius pasaría a ser un trabajador de esta compañía. 29. En el futuro arreglado, Stanley dirige una franquicia de pizzas y Lizzie es la dueña de una tienda de mascotas. 30. Regresando a la película, es curioso, pero Lizzie aparece en gran parte de la publicidad y alineación de personajes del cártel de la película, dando la impresión de que sería un personaje muy importante, pero su papel es mínimo. Es posible que en ese 60% de la película reescrita ella hubiese sido parte de la trama, pero se redujera solamente a ser una compañera de clases. 31. Tras el lanzamiento de la película el 30 de marzo del 2007, su rendimiento no fue tan bueno. Apenas si recuperó el presupuesto de 150 millones de dólares y obtuvo críticas mixtas. Desde la que dice que es una de las peores películas del sello Disney, hasta una aventura de acción muy divertida para toda la familia. Y a 17 años de su estreno hay muchas personas que la recuerdan con cariño, volviéndose parte de la lista de películas infravaloradas de Disney como El planeta del tesoro o Atlantis. ¿Tú qué piensas de esto? 32. El nombre Wilbur Robinson hace referencia al personaje Wilbur Robinson de la serie de televisión de los años 70, Perdidos en el Espacio. 33. De igual manera, ese año nacería Wilbur Robinson, pues en la cinta tiene 13 años y el futuro está ambientado en el año 2037. 34. En los retratos familiares dentro de la casa de los Robinson, se puede observar que están firmados por un artista llamado Ruppel. Es una referencia a Ruff Ruppel, el director de arte de la película. 35. Y hablando de la familia, ¿se han puesto a pensar cuántos cabían en esta casa? La historia comienza con tres hermanos, Bob, Fritz y Joe. Joe, que es el que quería pan con mermelada, tiene como pareja a Billy, la del tren, los cuales no tienen hijos. Fritz es esposo de Petunia, la marioneta. Tienen hijos, Laszlo y Tallulah. Sí, nadie sabe cómo eso es posible, pero son felices, ¿no? Bob se casa con Lucille, la científica, y adoptan a Luis, que posteriormente se cambia el nombre a Cornelius. Luis, o Cornelius, se casa con Franny, quien era su compañera de clases amante de las ranas. Ellos solamente tienen un hijo y es Wilbur. Pero eso no es todo. Franny dice que hay mucho espacio y lleva a vivir con la familia a sus hermanos Gastón, el hombre bala, y Art, el repartidor de pizza. Y también están los gemelos Spike y Dimitri, pero ellos son como familia lejana, que no tenemos idea de quiénes son familiares. 36. La familia del futuro tiene bastantes escenas eliminadas y un final alternativo donde Luis lleva al del sombrero o a Goop a que este mismo se despierte en el juego de béisbol. Solo que este, al hacerlo, se desvanece junto con Doris, cambiando hacia el futuro, pero de una manera un poco menos agradable. 37. Lamentablemente no hay ningún indicio de una nueva producción de La familia del futuro, ya que hace tiempo se planeaba una secuela de nombre Meet the Robinsons 2, First Date. Pero fue cancelada cuando John Lasseter canceló todos los futuros proyectos de secuelas en desarrollo en Disney Toon Studios. Pero por lo menos podemos quedarnos con la enseñanza de esta película y su homenaje a Disney con la frase, En este lugar no perdemos demasiado tiempo mirando hacia atrás. Camina hacia el futuro, abriendo nuevas puertas y probando nuevas cosas. Sé curioso, porque nuestra curiosidad siempre nos conduce por nuevos caminos. ¿Y tú qué piensas de esta película? ¿Crees que se ha vuelto una de las más infravaloradas de Disney? ¿Llegaste a verla en cines? Déjalo todo aquí abajo, no olvides dejar tu like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal Pixel Atómico y pégale a la campanita con tu tridente. Yo soy Chucho Calderón de la Zona 0, arroba LZC oficial en todos lados, la Zona 0, 1 y 2 también en YouTube. Hasta la próxima y no olvides caminar hacia el futuro.